La verdad es una alegría inmensa para nosotros estar acá cumpliendo con el rol que nos encomiendan tanto la Ministra Teresa Parodí como el Ministro de Planificación Julio De Vido, que son los ministros que protagonizan el Centro Cultural Kirchner y llevando adelante la política cultural que no es otra cosa que el correlato necesario de todas las otras políticas de restituciones de derechos, las otras políticas que permitieron las ampliaciones de los sectores trabajadores al consumo de la cultura nuevamente. En este encuentro lo que vamos a tener son tres días de trabajo donde no solo hay artistas de Buenos Aires, sino hay artistas de distintas partes del país. Está construido con una mirada federal, la idea es descentralizar recursos y descentralizar cierto conocimiento para ampliar los públicos y ampliar las posibilidades de trabajo y desarrollo de los artistas regionales. El artista es trabajador y el trabajo es generador de riqueza en todas las direcciones, tanto económicas como simbólicas. Así que vamos a tener talleres de teatro, vamos a tener obras de teatro, vamos a tener talleres de artes visuales, talleres de música también, vamos a tener la presencia de Acaseca, de Rosario Blefari, del artista Carolina Antoniais, de Lola Bertet, dando un taller que es sumamente interesante. Así que más que invitarlos y agradecer, la verdad no podemos en esta ocasión y estamos acá para trabajar y estamos muy agradecidos sobre todo, y lo vuelvo a decir con la gobernadora que nos ha recibido tan gentilmente. Y la verdad que estamos felices de tenerlos, de que se han venido a sumar a este evento que se está desarrollando con tantas actividades a lo largo de todo el mes de octubre, este festival con tantas actividades tan diversas. Y este fin de semana vamos a estar realmente con muchas, muchas intensamente ocupados con distintas propuestas que nos han traído, que lo voy a dejar a Maxi que comente. Pero lo que yo sí quiero destacar es esta mirada de la cultura, esta visibilización del trabajo cultural que estamos haciendo. Siempre cuando nos reunimos con la Ministra de Cultura, ella nos manifiesta y conversamos respecto de cuán importante ha sido la impronta que le ha dado el proyecto nacional a la cultura en cada uno de los rincones del país. Y ese proyecto también lo recogemos acá en Catamarca, abriendo los distintos espacios para que la gente pueda apropiarse de ellos y trabajar. Gracias.